Tierra de caña de azúcar Cuna de lindas mujeres En mi San Carlos querido Donde tengo mis quereres Fuente de mucho trabajo De riqueza y mundo honor Gente con brazos abiertos Para todo el Ecuador La sabra ya comenzó Vamos la caña a cortar La sabra ya comenzó Vamos la caña a cortar Con gente de sierra y costa Que vienen a trabajar Con gente de sierra y costa Tal vez no sabría decirle Cuál fue primero aquí Marcelino O el ingenio San Carlos Porque yo llegué en 1960 Pero significa que San Carlos Está sentado en terrenos De Marcelino Maridueña Porque ese es el cantón Y ese terreno Pertenece al cantón Marcelino Maridueña Y para mí significa Lo que significa Para todos los que habitamos aquí Fuente de riqueza De alegría De todo lo que tenemos aquí Es parte de mi vida Soy ambato de nacimiento Pero soy marcelinense Mi madre me contaba Que ella escuchó Que había un lugar Que se llamaba Ingenio San Carlos Estamos hablando de cerca De eso ya son Más de 65 años Y que en ese lugar Había trabajo Y la gente era muy buena Y todo eso Entonces mi mamá Muy jovencita Le dijo a mi papá Oye es aquí Vámonos allá La fecha de fundación Fue 1920 Algo así Constaba solamente De dos cuadras Y los diversos barrios Que hay Que componen hoy El Ingenio Eran Asientos De trabajadores Exceptuando Lo que es Ahora papelera Que también No existía En esa época En que yo iba a trabajar El Tiro de los Carlos Empezó Cuando yo llegué A trabajar aquí Al Ingenio San Carlos A los pocos tiempos Empecé a buscar Con quién hacer música Porque siempre Me gustaba la música Y me recomendaron A fulano Sutano Y constaté Con este señor Miguel Portugal Que fue uno de los Del trío Y el señor Nelson Broncano Hubieron otras personas Que tuvimos Pero poco tiempo Pero con ellos Se conformó El verdadero trío Los Carlos Oiga Oiga Es que la gente Ya la gente No se preocupaba En traer orquestas De Quito Ni de Manaví Ni de Guayaquil Que la Falcón y Junior Que los Omni De Ambato Ni nada Teníamos nosotros Nuestra propia orquesta Donde bailábamos Hasta las 6 de la mañana Imagínense La primera entrevista Que tuve yo Fue con Margarita Roca Porque me llevaron Al programa De Margarita Roca Que era invitado A su mesa Por el Canal 10 En ese tiempo Ellos cantaban de todo Antes aquí En Marcelino En Maridueña En los salones Se gustaba oírlo más El cachullapo El pasacalle El pasillo El bolero Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación Don Bolívar Veloz Era director Un señor de respeto Chuta Verlo a Don Bolívar Era ver una persona Que Que enfría el respeto Porque él era el director Incluso Cuando yo tengo el gusto De verlo Porque él Gracias a Dios Todo está vivo Con mucho respeto Licenciado Muy buena Él se acuerda De muchos de sus alumnos Claro Yo estoy Yo estoy muy agradecida Con el profesor Veloz Sí Fue una magnífica enseñanza Que tuvieron mis hijos Y no solamente En lo que es materias En la presentación De ellos El modo de pararse El modo de saludar Todo eso Les enseñaban Bueno Bueno La verdad es que Desde pequeño Me gustó Ser responsable Me gustó Quizá Es la educación Primera que recibí En la escuela De los padres Salesianos Quizá Desde allí Mi vocación Fue Formándose Cuando vine A trabajar A esta escuela Tuve la suerte De recibir Todo el apoyo De los personeros De los funcionarios De esta industria Aquí en la escuela Pues No es el local Que tenemos hoy Era una escuelita De construcción mixta Madera Pero poco a poco Fue El ingenio Dando comodidad A sus trabajadores Atendiéndoles A sus hijos En las escuelas En las escuelas El ingenio Nos entregaba libros Entregaba Material Para el desayuno Escolar Había un profesor De educación musical Un profesor De educación física Profesores Que se Esmeraban Por darle Orientación Hacia distintos lugares Frente a eso Pues Mi papel fue Darle ánimo Para que Esto siga Superándose Bueno Este Como toda ciudad Tiene su equipo De fútbol ¿No? Este La empresa Este Aparte de educación También da deporte ¿No? A los hijos De los trabajadores El ingenio Lo hace como Labor social Y es muy importante Ya que Aparte que el ingenio Da su Su aporte Para que los niños Practiquen deporte ¿No? Los tenga alejados De todos Como sabemos De los malos pasos Los vicios Es importante Para este pueblo Que tenga un equipo De fútbol Como el once azucarero Es porque Los niños Comienzan a Disciplinarse Porque no es lo mismo Que jueguen en la calle A que tengan un estadio Y un entrenador personal Para ellos Cuéntame ¿Cómo te volviste La hincha Más famosa Y más importante De los Cáceres? ¿Cómo me volví? Porque me gané Este El aprecio De los padres De familia Y sobre todo De los niños Siempre Yo he sido La que He apoyado A los niños Cuando los papitos No podían Entonces yo Me ofrecía A cuidarlos Hasta que lleguen Aquí a San Carlos Cuando iban a Guayaquil A jugar La parte Que ellos Entrenan en el equipo Son estudiantes De la Luis Bernaza De la Unión Educativa Es muy buena Hay un compañerismo Es una familia Y mantienen Una amistad No solamente Cuando termina El proceso Del once azucarero Su amistad Es mucho más allá Y lo más lindo Lo más hermoso Es que cuando ellos Ya están grandes ¿No? Ya han hecho Su familia Ahora ellos Me traen A sus hijos Para que yo Los entrene Esas anécdotas Son únicas Y maravillosas O cuando pasas Por ahí Te dicen Profe ¿Cómo está? Profesor ¿Se acuerda de mí? Profesor Usted fue mi entrenador Es algo gratificante ¿No? Marcielio Marido Es una tierra dulce ¿Ustedes creen eso? Sí Es la tierra Que endulce el Ecuador ¿Por qué? Por la gente Yo soy una mujer dulce Porque vivo En un cantón Y en un ingenio Que bota mucha azúcar Y el azúcar Es amor ¿Ustedes se consideran dulces? Sí Así nos dicen Que somos dulces Porque somos amables Porque somos atentas Cordiales Sí Consideramos que somos dulces Sí Aquí la gente Es muy amable Es muy Muy carismática Es muy colaboradora Entonces Cada vez que tú pasas Por algún lado Pues de aquí Del cantón Pues siempre será saludado Por un hola Un buenas tardes Si usted sale a comprar El pan Usted llega a su casa Después de una hora Pudiendo demorar Diez minutos ¿Por qué? Porque en el trayecto Usted se encuentra Con muchas personas Conocidas Entonces la dulzura Va en qué? En la gente Primero En esa amistad De esa cordialidad Esa solidaridad Yo soy nacido Aquí en el hospital San Carlos Entonces yo soy Yo conozco aquí La niñez Aquí la niñez Es un pueblo Que aún En su mayoría Es sano Jugámonos en el río Comíamos caña Pescábamos Una niñez muy feliz Cuando uno Es de Marcelino Mariduña Y uno Luego de pasar Una semana En Guayaquil Viene acá al pueblo Uno se quedó Unos tres kilómetros antes Y ya sabe Que va a llegar Así uno está dormido Con los ojos cerrados Por el aroma La caña la huele Pronto Me van a decir Tú estás loco No Pero no La caña huele Y mucho más Por un decir Cuando la están cortando En tiempo de zafra Ese olor tradicional De la caña O sea La caña está Inmersa En todos los marcelinenses Bueno Yo creo que es Como un lugar Como es un lugar Pequeño Y la gente Está tranquila Entonces vi que Estaban muy receptivos Así que Lo eché a andar Y de hecho Este fue el primer barrio Que empezamos a pintar Las personas Asimismo Toqué muchas puertas Para que las personas Nos empiecen a entregar Un galón de pintura La alimentación Para artistas Y alquilé un espacio Para poder recibir Allí a los artistas Siendo un lugar Pequeño Lleno de tantas obras Que se ha llenado De color Entonces me gustaría También poder Sacar artistas Marcelinenses Encontrar artistas Aquí Y poderlos llevar A otros lados Así como yo He tenido esa oportunidad Mediante las artes De poder viajar Estoy satisfecho Con lo que he hecho Porque aquí Conocí A quien fue mi esposa Y tuve mi familia De la cual me siento Orgulloso Y están conmigo Y aquí Tuve trabajo Aquí hice mi vida Y creo que No hay falta nada Porque hasta La voluntad de Dios La tengo yo Hasta aquí Pues me hallo Orgulloso Porque ya le digo Soy nativo De Marcelino Maridueño Nadie olvida A San Carlos Nadie olvida A Marcelino Maridueño Usted puede estar En Nueva York O donde sea Trascender en diferentes Aspectos de la vida Porque usted no olvida A Marcelino Maridueño Usted quiere venir La sabra ya comenzó Vamos la caña a cortar La sabra ya comenzó Vamos la caña a cortar Con gente de sierra y costa Que vienen a trabajar Con gente de sierra y costa Que vienen a laborar Salir a la calle Y recibir un saludo Y a veces no conocer Y me atrevo a preguntar ¿Quién es usted? Alguna anécdota me acuerdo De cuando era profesor Es grato para mí Aquí me quedo Quisiera que aquí Reposen mis restos Cuando yo tenga que irme ¡Gracias!